Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. Iniciamos en el Café Caliente con la entrevista con el doctor Cristian Ortiz, quien es presidente de la filial de la ADP, de la Codegio Médico Dominicano, la MD. CMD, es que se dice. Y con él estaremos tratando, como habíamos dicho, esta situación del ARS humano y el ultimátum que han planteado los médicos a esta institución que es prestadora de servicios de salud y que debe cumplir una serie de requerimientos y compromisos que desde hace 15 años no cumple. Y eso es grave. Y esta, después de Senasa, es una de las que mayor afiliado tiene. Por eso llama poderosamente la atención que se esté dando aquí en este país, teniendo un sistema que a la vez tiene una regulación y una serie de evaluaciones. Vamos a ver. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Es importante informarle a la población. Hay muchas preguntas. Hay mucho temor en la población. Sí. Las personas que tienen su carnet de seguro, que piensan que los médicos les vamos a negar el servicio. Se va a mantener el servicio de las emergencias y la unidad de cuidados intensivos. Antes que nada, debo, aunque la mayoría de las personas ya saben a qué se debe el paro laboral, que es exigiéndole los códigos a los médicos. Vamos a permitir que pase con el café, Felicia, en lo que usted continúa. ¿Puede continuar, doctor? Buenos días. Buenos días. Exigiéndole los códigos a los médicos. Exigiendo que les den los códigos. O sea, los códigos los dan los seguros médicos. Bien. El médico se gradúa, invierte su dinero, hace la pasantía de ley, que es lo que te exige. Se te exige para tú ejercer la medicina. Ahí es donde dan el S4. Sin embargo, las aseguradoras se han hecho dueñas de los títulos de los médicos. También. ¿Por qué? ¿De qué forma? Porque si yo no tengo el código, no puedo ejercer. Y eso es ilegal. Lo que dice la Constitución de la República es que hay un decreto. Que te habilita como médico. Que me habilita para ejercer. A mí como abogado también. A todas las carreras. Yo puedo ejercerla. Pero no tiene valor. Porque si tú tienes el seguro y yo te hago una indicación y yo no tengo el código de humano, por ejemplo, o de otro seguro. Eso que yo te escribí ahí no tiene valor. Eso es inconstitucional. No hay igualdad. Por eso es que nosotros estamos dentro de los reclamos que seamos incluidos en la revisión de la ley 8701 de seguridad social. Pero doctor, doctor, hay en la noticia dice que no le han cumplido a los médicos. Por eso los médicos dicen nosotros vamos a paralizar nuestros servicios a la ARS. Pero ¿en qué es que no le han cumplido a los médicos directamente? Tenemos años en constantes reuniones reclamando. Yo soy el vocero de todos los médicos. Usted hace una encuesta y los médicos tienen años exigiendo que sean revisados los honorarios médicos. Desde el año 2004, aproximadamente, estamos cobrando 270 pesos. ¿14 años lo mismo? ¿15 años? 15 años. A través de la ARS, de los servicios que ofrecen por un servicio de salud. Eso es un servicio. Yo te pagan 300 pesos menos el 10% son 270 pesos. Menos el 18% en febrero son 246, 252 pesos. Eso es lo que ganamos, porque todo lo que nosotros cotizamos tenemos que pagar impuestos. Ya. Entonces, aparte de eso, los procedimientos, porque eso es lo de menos. Pero la ARS como tal, ¿se ha reajustado sus ingresos varias veces? En ocho ocasiones. Entonces, a los médicos no. Ellos han aumentado el acápite o per cápite en ocho ocasiones. O sea, usted paga 2.000 pesos. A usted le de cuentan 2.000 pesos mensuales. Sí. Eso es otra cosa, porque es importante que la población entienda que, como le decía ahorita, nosotros como médicos, como presidente del Colegio Médico y todos los médicos del país, tenemos la ventaja de que estamos en la calle y en la acera, de los dos lados. De manera que nosotros somos prestadores de servicios de salud y también recibimos servicios de salud. Son pacientes. Porque nosotros somos pacientes. Entonces, nosotros lo que queremos, para que la población entienda, nosotros estamos defendiendo los derechos de los pacientes. Estamos defendiendo los derechos de los pacientes y que mejoren nuestra calidad de vida. Quieren explotar los médicos pagándole 270 pesos. Y si yo te comienzo a poner errores, perdón, ejemplos. Por ejemplo, un Papa Nicolau, yo que soy ginecólogo, ARS Humano me paga 256 pesos por la toma de ese Papa Nicolau. 256 pesos y yo invierto para atender a esa paciente, sin cobrarle mi preparación, yo invierto cerca de 160, 170 pesos. Y poco no lo encuentro. No, porque yo estoy calculando un espéculo, guantes, lubricantes, poniéndole 200 pesos aproximadamente, ellos me pagan 256. Si ahí se le incluye la energía y el tiempo de preparación secretaria, todo lo demás. Es decir, que el impas... Entonces, ¿se produce el impas por reivindicaciones de la ARS a médicos, pero en cumplimiento de sus obligaciones dejadas de cumplir? Es. Porque ustedes tienen planes que están cumpliéndose. Por un acuerdo. Nosotros acordamos prestar nuestros servicios de salud en sentido general. Como ley lo indica. Nosotros como médicos estamos para prestar servicios de salud en todo el sentido. Sin embargo, las aseguradoras de riesgo de salud, las ARS, dentro de la ley de seguridad social está la revisión de los honorarios médicos. Y no se ha hecho. Tenemos años tratando de que se nos reajuste. 15 años. Entonces, ¿a qué reajuste ustedes piensan llegar? Lo que ustedes están solicitando ahora. Bueno, si las aseguradoras, hoy mismo, en unos minutos, estará la rueda de prensa de nuestro presidente nacional, el doctor Wilson Roa, dando todos los pormenores sobre el paro. Todavía siguen planteándose situaciones. Si las aseguradoras ceden y llegamos a un acuerdo, ya sea que nos reunamos y que revisemos la cartera de servicio, porque son muchas cosas, nos pasáramos la mañana yo explicándole aquí cada procedimiento y cómo ellos lo pagan desde hace 15 años. Y de todas maneras, en esta parte, el usuario paga una diferencia que ustedes lo cobran. ¿Esa diferencia a qué se debe? Porque se supone que estoy con un seguro que me va a cubrir mis gastos. ¿No será que ellos están entendiendo que ustedes tienen una compensación porque la ley le permite cobrar esa diferencia? Eso es lo más molestoso que hay en la ley de seguridad social. Bueno, a mí me incomoda. Lo fuerte, lo ideal sería que no pagáramos diferencia, porque es lo que te digo, yo soy paciente. Y tenemos que pagar diferencia. Lo ideal es que ellos, en vez de pagar 270 pesos, que paguen una consulta más o menos adecuada. Y se quite la diferencia que es como se espera y que estima la ley. Y lo peor de todo, porque yo tengo, como yo soy afiliado a humanos, yo tengo un seguro humano Platinum. Sin embargo, yo me fui a hacer un estudio y yo no pagué diferencia. Sin embargo, el que necesita que no pagar diferencia, que es el plan básico, que ahí es donde viene, son muchas cosas. Ese sí tuvo que pagar 8 mil pesos de diferencia, 8 mil pesos de diferencia por un procedimiento, por un estudio. Tengo entendido, doctor, que en estos 15 años, las mismas exigencias para diferentes procedimientos se han mantenido igual. No obstante, los adelantos en medicina han sido astronómicos. Ya las intervenciones con la paroscopía, por ejemplo, no lo cubren. Sigue con el método tradicional, porque así les sale más económico a ellos. Lo que pasa es que como se quedaron atrás, como desde el año 2004 no se han revisado nada. A ellos no les interesa revisar. Solamente ellos han incrementado los ingresos. No les interesa llegar a los adelantos médicos. A nosotros sí. Eso es lo que queremos discutir con ellos. Una cosa, ¿y el Estado? ¿Dónde participa? El Consejo Nacional de la Seguridad Social es que está a cargo de esas revisiones y no ha dicho, esta boca es mía. Entonces, hemos intentado reunirnos, pero no se ha acordado de ninguna manera. De manera que haber llegado hasta este punto, como vi algunos escritos que han enviado por las redes sociales, que por qué primero no se agotó llegar a un acuerdo pacífico. Lo que pasa es que tenemos años en esto. Hay años en reuniones y reuniones y no se acordó. No se ha llegado a ningún acuerdo. Por eso, lamentablemente, iniciamos con ARS Humano. Eso no quiere decir que solamente es ARS Humano. Incluso hay sociedades, porque estamos en las clínicas privadas, las sociedades médicas especializadas y el Colegio Médico Dominicano como entidad colegiada. Pero vamos a iniciar con Humano. Y en los días por venir, si no se de ARS Humano, iremos también... Ya yo he sentido... Quitándole los servicios a los demás. No, no, a los demás. Ahora, quiero aclarar algo. No es que no le vamos a dar servicio. Que me escuche bien la población. Eso es importante. Nosotros estaremos en nuestro consultorio con una cinta negra a partir del miércoles. En protesta... El día primero de mañana. Para que mejoren las condiciones de los pacientes, mayor cobertura, no queremos copago, como usted me preguntó ahorita. No queremos... Nosotros no quisiéramos cobrar un copago, pero si me pagan 256 pesos por un Papa Nicolau, ¿con qué yo voy a pagar la secretaria? Eso tiene que revisarlo. Tiene que ser... Tener... Y lo que se paga aquí por servicio de salud, por el tanto que aporta uno cuando es empleado como el privado, es suficiente para cubrir eso. Que ellos dicen y no lo prometen cuando no los venden. Ellos lo dicen y sale descaradamente, nos ganamos 8 mil millones. Eso es increíble. Entonces, ellos... Y ellos, ¿qué inversión tienen? Ellos son intermediarios. Entre médico y paciente no debe haber intermediario. El único intermediario que tiene que estar es el Estado. Ellos sí le han aumentado la tarifa a los pacientes. Claro que sí. Entonces, no era... A nosotros, a todos nosotros. ¿No era mejor que el Colegio Médico Dominicano interviniera con el Consejo de Salud? Ese es el acápice uno de nuestro reclamo. Que seamos incluidos en la revisión de la ley 8701. Ahí es donde forma parte el Consejo Nacional de la Seguridad Social y donde el Colegio Médico tiene que estar. Y un miembro, yo propongo un miembro de las diferentes sociedades médicas. Entonces, el Colegio Médico no está presente en eso. No está. Ellos toman las decisiones y luego nosotros, que somos los que... Ustedes son los súbditos que deben de cumplir. Así es. Entonces, ¿qué otra actividad van a hacer ustedes? Antes de que se me vaya la idea, para que la población entienda, no es que no le vamos a brindar servicio. Estaremos en nuestro consultorio. Le vamos a brindar el servicio. Si llegan consultas privadas, lo que no vamos a aceptarle, el carné de seguro. Si yo tengo que atender al paciente y el paciente está dispuesto, se le va a cobrar su consulta normal. Y se le va a dar un recibo para que le reclame al ARS. Que está obligado a reembolsarlo. Obligado. La población tiene que entender que eso no es culpa del usuario. Ellos pagan su seguro. Si yo le cobro mil pesos, dos mil pesos, yo le tengo que dar un recibo. Y ese recibo, usted se lo reclama a su empresa aseguradora. Ellos están obligados a devolvérselo. Doctor, además de esas restricciones con este seguro, ¿qué otras actividades ustedes van a ejecutar? Hasta el momento, tenemos el paro laboral y que no se van a realizar cirugías electivas ni la consulta. Eso es básicamente lo que vamos a iniciar con esa parte. Decía usted que pueden incluir otras aseguradoras. Se van a incluir las demás aseguradoras. Poco, porque son todas. Veo aquí que la página de internet de ARS Humano dice, a través de nuestra empresa, Primera ARS Humano, mantenemos el liderazgo en el sector de seguridad social con un 45% de participación en el mercado de ARS. Eso es un logro para ellos. Todos los cuantos solos para ellos. Y el 33% del total del mercado es poderosa. Sumamente poderosa. Dos millones. Esto es lo que dice el comunicado de ellos. Más que buscarle una salida, se están manucloreando de lo grandes que son. Y así termina la cita. Y dice que violar la disposición amparada en el artículo 169, numerada de nuestro reglamento, obliga a la AMD a tomar medidas correctivas disciplinarias. Ellos los reflindan. Eso es lo que dice el comunicado de ustedes respecto a lo que son las actividades que están haciendo. Entonces, doctor, ¿qué se espera hoy que el presidente nacional o el de ustedes, de su gremio, indique, aparte de lo que ya está estipulado, de que no recibirán el seguro? Bueno, hoy a las 9 de la mañana habrá una rueda de prensa donde el presidente Wilson Roa y el de la presidente de la Asociación de Clínicas Privadas, así como los representantes de las diferentes especialidades profesionales estarán acompañándonos, anunciando ese paro laboral para el día miércoles primero. Pero ojalá que no se realice. Nosotros no queremos paralizarnos. Es nuestro trabajo privado. De ahí es que nos sale el pan de sustento familiar. Entonces, no quisiéramos paralizarlo, pero tenemos que buscar una manera de presionarlo, ya que tenemos años, como le decía, tratando de acercarnos a ellos y no hay manera de que podamos llegar a un acuerdo. Lo que veo en esta situación es que mientras ellos estén anunciando 8 mil pesos, millones de pesos de ganancias, creo que se van a hacer los oídos soldos y va a ser una lucha larga. Porque tienen, están en contubernio con el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es del Estado. En contubernio con el Estado. Fíjate bien, yo le decía el otro día a alguien, ¿usted cree que es justo que un usuario de cualquier seguro le dan 8 mil pesos al año? Al año, ¿verdad? Para compra de medicamentos. Ese es el plan básico. Si a usted... En ese año no le da nada. No le da nada. ¿Qué pasa con esos 8 mil pesos? A los bolsillos. Es un abuso. Pero lo peor, a usted le descuentan 2 mil pesos mensuales aproximadamente 2 mil, por ponerle un número. Y si usted en 5 años no se enfermó, usted le regaló a la ARS 120 mil pesos. Eso no se lo devuelven. Y esos 8 mil pesos mensuales que le estaban dando... Cuando usted lo consume, ¿no te dan más nada hasta que espere el año? Yo soy un ejemplo. Yo tengo años y yo no visito médicos. Cuando tengo que visitarlo, ya por los años he tenido que visitarlo. Pero todos aquellos años que pasaron que yo no utilicé mi seguro ni siquiera para realizarme una... A mí me pasa igual. Bueno. Entonces, ya usted sabe. Gracias doctor por su visita y ya ustedes saben, se van a atender emergencias y enfermedades catastróficas que tengan que ver con ingresos a áreas de cuidados intensivos no tendrán problemas. Esperamos que se resuelva para el bien de los usuarios de ustedes y de todo el país porque no es posible que unos cuantos se queden con todo. Gracias doctor Cristian Ortiz que estuvo con nosotros esta mañana. Ustedes no se muevan porque venimos con la segunda entrevista de la mañana en el Café Caliente con la ingeniera Miledis Núñez diputada del Congreso con quien ya hablaremos de las actividades que se realizaron el día domingo en San Francisco de Macorís. ¡Gracias!